Música Hey what up ex gente, como están? Sean bienvenidos a otro capítulo de lore de patrulleros Lore de personajes, como gusten llamarle esta, su sección No tan favorita, la segunda favorita del canal o tercera Dependiendo que les guste más Ahora si que ahí depende de cada uno A mi es de mis favoritas, la mera verdad me gusta mucho leer sus lore Leer mucho lo que ustedes escriben Tienen mucha creatividad a la hora de escribir Pero sin más relleno, porque yo siempre hago mucho relleno Vamos a darle con este Este capítulo de Warrior Warrior 2099, porque le gustó la de Spider-Verse El capítulo 1, la introducción En una línea de tiempo diferente No solo son dos patrulleros Los encargados de manejar los pergaminos Sino cinco patrulleros que serán Los protagonistas de esta historia Empezando por Experto Una versión del compañero de Trunks Pero que entraría mucho más tarde A los otros patrulleros, luego está Yo estoy confundiendo Esto es narración Kakaroto, y ese amigo No fue capaz de soportar mi poder Con un solo ataque fuerte, quedó inconsciente Justo como lo vas a hacer tú, cállate Voy a acabar contigo por lo que has hecho Y mi nombre es Goku, no Kakaroto Verga, es que no sé cómo hacer una voz a Goku Tipo Mario Castañeda, ya me has hecho enojar hermano Fue divertido jugar contigo, pero tengo planetas Por vender, así que acabaré contigo Y con tu hijo, al igual Que venderé este planeta Para hacerme perder el tiempo Eso es lo que tú crees ¡Kamehame! Pero Raditz le anula el ataque Como buen Raditz que es Toma esto, estorbo Sabes, fue divertido jugar contigo Kakaroto, pero ya no me eres de utilidad Adiós Entonces experto Lo siento son Goku Pero en la línea temporal Debe seguir su flujo, ¿no? Y... Chinga No entendí qué pasó aquí, güey No entendí, no entendí O sea, dice que Se disculpa con Goku Pero a la vez mata al Raiz O Raiz le dice Muerte, no entendí Pero bueno, no pasa nada Al menos acabé con la vida Del estorbo de mi hermano ¿Viste ese nivel de poder? ¿Cómo no verlo? Muy pronto será un guerrero capaz De darnos la cara Y ahí haría no entendí, güey Es que creo que los de los Están abajo de las imágenes Por eso no lo entiendo Creo que me estoy adelantando Mientras tanto Un patrullero más poderoso Se estaba enfrentando a Freezer Pues este había provocado Que Goku Viniera más rápido del normal De modo que quedó Derrotado al pelear Porque no estaba en óptimas condiciones Para ayudar somos buenos, ¿no? Muere insignificante mono Y si lo mató No eres más que un debilucho Le dice Freezer a este güey Pero ahí tiene el símbolo de Nani Porque el otro se levanta El otro se levanta Me encanta el simbolito de Nani Así de No mames, ya ¿Qué está haciendo este güey? Y el güey se levanta Y ahora está más ponchado Y más alto que Freezer Ryan No voy a opinar sobre el nombre Está chido el nombre Está chido el nombre Eso es lo que tú crees Ah Pero tengo el poder de un Zayagin Y por eso Voy a acabar contigo, maldito Y Freezer le dice Maldito Toma esto Choque mortal Y el otro le aplica Ah sí, pues lazo divino El lazo divino Y si se la aplicó Esta foto está muy padre Muy, muy bien Muy bien lograda Y detonó a Freezer Y se murió el Freezer Y ya con eso Cambia la historia por completo Porque Freezer no debía morir Ahí va Yo El gran Freezer Perdí contra tu lazo divino Por favor Ten piedad Te lo ruego Pobrecito Pobrecito ¿Por qué ¿Por qué hacen al Freezer Suplica? Soy un Zayagin orgulloso De ser De una gran raza guerrera A ella le encanta Todo el poder Que unimos ¿Verdad? Cooler Y para terminar El episodio Teníamos una terrícola Muy poderosa Que sería en la saga De Majin Buu Debido a que se Demoraron demasiado Para desbloquear El poder de Gohan Por lo que ella tuvo Que interrumpir De la pelea Me tienes harta Buu Toma esto Ah no Es mujer Entonces hay que hacer la voz Me tienes harta Buu Toma esto Y pum Le suelta un tremendo Explosión Tus ataques No son capaces de irme Voy a enseñarte Cómo se pelea Niña Y le aplican El Kamehameha Ya que no eres Una luchadora digna Te mataré Y te comeré Como una barra De chocolate Toma Gotenks recibe Todo el ataque Quedando al borde De la muerte Tranquila Yo sé que mi hermanito Ya vendrá Gotenks No puedo creer Que una pastrullera Como yo te dejé morir Por eso te vengaré Pero mira Llega el Ah está buena Está bien Llega el Gohan En chinga Pero se topa Con la transformación A la madre Majin Buu Yo te mataré Y se transforma En el modo B Tremendo Tremendo cambio En la historia Se supone que está Para arreglarla Y la cambia más No hombre Esta está muy buena Muy currado este Lord Muy currado Acierto Jin acierta varios golpes A Majin Buu Quedando gravemente dañado Chicle rosa Mira para arriba Me cargaré de exterminar Por completo Majin Buu Esta foto está impresionante Está impresionante Mueve de una maldita vez Bien Logré dañarlo Lo suficiente Ahora Gohan Lo tendrá más fácil De lo normal Mi cuerpo No puede más Y Gohan dice Para hacer una terrícola Tiene el nivel De poder De poder De todo Un adiós Menos mal Mi papá me enseñó La teletransportación Teletransportaré Donde están ahí Porque Este lugar ya no Y fin del capítulo 1 Y mi Lord Y mi Lord Carajo Y mi coño No puede ser Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir Los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Continuamos con el Lord De Noxil Universo Oxilate Capítulo 3 Los guerreros Oxi Saga de la Veo que le gusta Mucho Mucho el nombre A Oxilate Es como yo Con mi Con mi Rascali Riscali Y todo Me aprecio 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 Esos detalles A los nombres Que uno le tenga cariño Pero bueno Vamos con el capítulo Se escucharía Un fuerte puñetazo A la distancia Y tremendo Bajolotazo Que le metió No me atraparás Tú solo eres Otro más Que intenta detenerme Sin razonarlo Yo conozco el peligro Que representa Dejarte vivo Por eso Como mi único deber Debo eliminarte Oxi cargaría Una embestida Contra el Lat Mira nomás Latte Cargaría un disparo De aquí Y energía verde Quizás algo relacionado Con su poder Dejen de perseguirme Ustedes deidades No se dan cuenta Del verdadero peligro Oxi se lanza A la carga Con un Kamehameha divino Con el cual Gracias a su poder Podría controlar Los átomos de este La verga Al fin Algo pasaría En medio combate Y Latte Le grita Latte Habría Logrado manipular La realidad Para escapar Del ataque De Oxi Fue un divertido Combate Pero no me dejaría Tapar tan fácilmente Oxi Terminaría exhausto Debido A dicho poder usado Cambiamos La vista De los demás Guerreros de Oxi Donde pasado el año Desde el torneo Siguió con su vida Y entrenando El más destacado De ellos Sería Cori Quien logró Superar Todos los rangos De la patrulla galáctica Y un equipo De otro universo Decidiría reclutarle Espero que estés listo Para el entrenamiento Cori Esa es la voz Que le puse a Dispo Por si no quedó claro Ambos peleadores Se lanzarían al ataque Cori Usaría su galicón Especial Vamos Dispo Puedes hacer más que eso Cori crea unas esferas De aquí Y las lanza Contra Dispo No quería ponerte Prima tan rápido Pero si tú insistes Dispo se calma Y activa su modo velocidad Trampa circular De justicia Y pum Que lo atrapa Wow Ni siquiera lo oí venir ¿Qué velocidad fue esa? Segundos después Cori logra escapar Y prepara una supernova Y luego llega Topo Bien Supongo que es mi turno Le da un patadón ¿No? Si es un patadón Cori Escupe algo de sangre Topo y Cori Se preparan Para lanzar su ataque En donde habría un choque De ataque entre ellos La batalla Seguiría Desenvolviéndose Veamos si puedes resistir Es patrullero La esfera de Hakai Impacta en Cori Bien Es hora de demostrar De qué estás hecho Cori Me hice más fuerte Que nunca Cuando sea el momento De le demostrar a Noxil Que soy mejor Y aquí una pequeña explicación Antes de que digan Que la power of salió de la nada Recordemos que la raza de Freezer Es una No Ay no mames O sea Aquí aclara a Cori Para que no lo confundan Con Toyama Dice Él no se saca power of del culo Él inventa Que bueno Dice verdaderamente La raza de Freezer Detrena mucho Tiene mucho poder Entonces Por eso salió el gol De la nada No es un power of del culo No Claro que no Yo no iba a decir eso Pero me alegra Que lo aclaren aquí El Noxil Y Cori Le aplica un galico Galigón Topo se retirara Del combate Sin embargo No fue derrotado Debido a que aún No podía usar el Hakai Mucho tiempo Y no sería una pelea Supongo que es mi turno Pasabundo Donde Jiren Solo cerraría su Sof Cori Cae derrotado del piso En el planeta Namek Después del control de Verge Este decidiría ser una mejor persona Entrenando con su maestro Nate Quien después de tanto Le daría a Verge Un ritual Para despertar su poder oculto El color de Verge Cambió Debido a que desató su poder oculto Y ese Es su color neutro Ahora Bien hecho No cabe duda Que eres un guerrero formidable Desde la última vez En la tierra Sagita estaría peleando Con su nuevo maestro O sea el Vegeta Pues Un resumen de este combate Vegeta Entrenaría a Sagita Porque sabe el potencial Que tiene Sagita En este entrenamiento Debido a la cámara Del tiempo Tendría un power Sagita conseguiría En su aura dorada Sin embargo No se trataría El Super Saiyajin Sino una fase previa Como un Super Saiyajin falso Mejor llamado por ella Como un estado Ikaeri Sin embargo Sagita no podría mantener el poder Ikaeri a desmayar Se ha muerto Un inocente Aquí mataron Un inocente Mientras tanto En el planeta Sagala O sea el planeta originario De los Saiyajin En el universo 6 Noxil se encontraría Meditando Oxil me mencionó Que si meditaba En mi propio planeta Podría llegar a saber Un poco más De mi pasado Justo en esta cascada Me dejó para meditar No se cuanto tiempo Lleva meditando Pero empecé a sentir Un mal crecimiento Muy lejos de aquí Dos guerreros pelean En eso Noxil Entraría en trance Bien Parece que lo logré Aunque solo sea un espectador Se escucharan fuertes Estruendos a lo lejos No No dejaré Que elimines a los demás A el Jhin del planeta Sagala Debo protegerlos a todos En especial A mi hijo Noxil Algo pasaría con Noxil Algo Que le despertaría Que buena Que buena foto Es así tipo Ay cabrón Así me despierto yo Después de De me bañarme Con agua fría Noxil la empezaría A respirar Muy agitado ¿Quién era ese? ¿Acaso era mi padre? Noxil no tendría tiempo Para recuperarse Debido a un extraño Viajero parecería Ajá Plac Llegué A la verga Planeta Sadala Según mis cálculos Y observaciones Ese tal Noxil Debería estar aquí Y Noxil Iría rápidamente Investigar ¿Quién eres tú? Mi nombre Es Avenan Y si no me equivoco Tú eres Noxil ¿Cierto? Ocupo Que vengas conmigo No manches El equivalente De De granola ¿No? Ay wey ¿Qué? Granola se llama así Por el cereal de granola Y este se llama Avenan Por el cereal de avena ¿No? O sea Me parece bien Wey Me parece bien Buena puntilla Buena puntilla ¿Qué?